¿Qué es la actualización tarifaria eléctrica? Las posiciones que vienen para la tarifa eléctrica es el tema de nuestro bloque en desafío empresario. En agosto del año pasado se fijó la resolución 175, la cual varios sectores, varias entidades, en la cual me tocó participar a mí, y presentamos recursos de reconsideración en la resolución para que se tengan en cuenta varios factores que tienen que ver con el aumento de la distribución energética. En este sentido, el EPRE no tomó en cuenta estos pedidos de reconsideración de todos los sectores que apelamos. Y bueno, dictó una resolución fijando los valores de la distribución eléctrica. Y bueno, en este sentido hemos presentado recientemente un recurso administrativo de apelación a la resolución del EPRE, donde el gobernador debe contestar. El punto fundamental en esto es que, más allá del aumento que ha tenido en los últimos meses, fuertemente de la energía al nivel nacional, lo que determina el Ministerio de Energía a través de CAMESA, que es lo que viene a la boleta, ha tenido un aumento importante a través de la distribución del 120%, que eso es lo que preocupa aquí en la región, que la verdad afecta fuertemente sobre los frigoríficos, sobre los boletos de empaque y sobre todo el uso de río agrícola. Alrededor del 47% de lo que paga el consumidor, ya sea gran consumidor o consumidor común de la ciudadanía como uso domiciliario, este 47% afecta fuertemente, más el aumento que ha determinado en su facturación la empresa Dersa del 120%, y todos sabemos que la energía al nivel nacional tiene un fuerte aumento, que es el tercer componente que afecta sobre los consumidores. El IVA, que está en la factura, en los ingresos brutos, el uso de espacio aéreo, el tema de bomberos y tantos otros conceptos que se han incorporado a nivel tanto nacional, provincial como local, significa cerca del 47%, y bueno, el resto es todo el consumo que tiene que ver con la energía, propiamente dicho, y la distribución. Todos los aspectos afectan fuertemente, no cabe ninguna duda que si hoy se tirara el puesto cero, tenemos un 47% menos, pero también tenemos la distribución, que es una gran lucha de los productores y los sectores que estamos interviniendo en esto, de que las inversiones, la empresa Dersa no la ha hecho, las tanto que anuncian y que plantean que van a tener en cuenta en los cuadros de inversiones, no se han hecho ni anteriormente, ni tan planteado en términos reales hacerse ahora. Por lo tanto, la gran, digamos, los grandes ganancias que tiene esta empresa, la verdad es que no podemos aceptarla porque lo que intentamos de alguna manera es que el gobierno intervenga para evitar que el consumidor pague tanto y la empresa se lleve grandes ganancias. Hoy en día se está hablando mucho sobre la tecnificación, que es riesgo por aspersión, riesgo por goteo, y tanto otras cuestiones que tienen que ver con la actividad primaria, frutícola, tenemos este alto costo, esta alta facturación, digamos, sobre la energía que afecta al productor en forma directa, pero luego está lo que afecta en forma indirecta, lo que es en los productores asociados o que están de alguna manera integrados, tiene que ver mucho el tema de los galpones de empaque, los frigoríficos, pero también los que son independientes, que guardan fruta en frío para de alguna manera poder tener una posibilidad de compensar los bajos precios de la exportación guardando manzana en frío. Hoy sabemos que para el mes de noviembre no cabe ninguna duda que el valor de la energía de guardar en frío, el costo de guardar en frío va a significar alrededor de 5 pesos para fin de año por kilo de fruta, cuando no sabemos si la fruta va a poder tener ese precio. Entonces, es inmanejable en este sentido. Nosotros sabemos que con la lucha y con los planteos que estamos haciendo, de alguna manera podemos llegar a frenar esta cuestión. Por supuesto que muchas veces uno piensa esto es una utopía, porque en verdad todo el país y la provincia inclusive, es como que tienen claro que quieren seguir adelante con esto. Hoy en día en el Congreso se está discutiendo este tema de las tarifas, porque entendamos que no solamente la energía eléctrica, hay muchos insumos que tienen que ver con procesamiento, donde se va el gas, tampoco se pueden llegar a soportar las altas tarifas. Entonces, seguramente la lucha es lo que va a determinar de alguna manera, frenar un poco todo esto. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsa el desarrollo del sector productivo de la provincia, generando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando el aprovechamiento de las cadenas de valor y del recurso existente. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Gobierno de Río Negro. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Betos Lomo de Pollo de Cerdo. Betos Chimi. Betos Laer. Vegetal. De Mila. Betos Duo. Betos Unex. ¿Con cuál te quedás? También cajita infantil con regalo sorpresa. Delivery al 443-2720. Ricardo se está haciendo la casa en el barrio Santa Genoveva. El sábado lo llevó en el auto a Rubén, su albañil, hasta su casa en el barrio Alto Godoy en el oeste. Ahí se encontró con una sorpresa. ¿Y esta obra? Le preguntó a Rubén. El albañil, sin ocultar su orgullo, le respondió, y la Muni se va a mudar acá, al barrio. Ahora vamos a poder hacer los trámites más rápido, porque está mucho más cerca de nosotros. Las obras cambian la ciudad, y a vos te cambia la vida. El móvil de salud de la UNTER ya recorrió más de 25 parajes y poblaciones de la región sur rionegrina. Compone nuestro equipo, un médico clínico, un técnico óptico y una enfermera. Se realiza atención primaria, prevención e investigación sobre aspectos que influyen en la salud de los trabajadores y trabajadoras y estudiantes, desarrollando acciones de prevención, asistencia y rehabilitación a la comunidad educativa en general. Para que la salud sea un derecho de todos. UNTER, 40 años en defensa de la escuela pública y popular.